Recordarán que hemos pasado los últimos meses diciendo que para nosotros lo importante, primero, era que se fueran cumpliendo los compromisos ya contraídos por parte del Gobierno en los propios presupuestos y otros que, bueno, no formaban parte estrictamente de los presupuestos, pero que habían sido firmados en el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, estos meses hemos tenido un diálogo constante en la ejecución de estas partidas, porque aunque la gente piensa muchas veces que, bueno, se aprueba esto en presupuestos y ya está hecho, no, no, hay muchas veces que si uno no persigue que se ejecuten esas partidas, que realmente se llegue a una serie de convenios, que se aporte ese dinero, etc., pues muchas veces luego nos encontramos como porcentajes, como se señalaba para Cataluña hace poco, de un 15% de ejecución. Así que lo que nosotros queríamos asegurar es que nuestras partidas y los compromisos contaran con un grado importante de ejecución y en estos momentos les puedo decir que para final de año, que haremos un balance, creo que será un balance, creo que será, no, va a ser un balance satisfactorio y que efectivamente en estos últimos meses se ha invertido la tendencia que llevábamos.